Una noche se oyó en Borinquén Un replique en panderos de plena Una noche se oyó en Borinquén Un replique en panderos de plena Eran los muchachos que estaban cantando Una rica plena a mi Borinquén El miro y el cuatrón una melodía Cantaban el corazón de esta pena mía Una noche se oyó en Borinquén Un replique en panderos de plena Una noche se oyó en Borinquén Un replique en panderos de plena Y ahora que la plena se estaba olvidando Y estaban cambiando nuestra tradición Y como queremos seguirla cantando Y por eso formamos esta rupación Una noche se oyó en Borinquén Un replique en panderos de plena Una noche se oyó en Borinquén Un replique en panderos de plena Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito suena Una noche se oyó en Borinquén Un replique en panderos de plena Y ahora que me dijo, qué bonito es, 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 qué bonito es Un día bendito, una noche se huyó en Morinquén, un repiquen panderos de plena. Una noche se huyó en Morinquén, un repiquen panderos de plena. Morinquén, hermosa, isla de los mares, por eso en la plena traigo mi cantaje. Vengo cantando con mucha alegría, pues le traigo flores a la patria mía. Un día bendito, una noche se huyó en Morinquén, un repiquen panderos de plena. Una noche se huyó en Morinquén, un repiquen panderos de plena. Se senta en el cuerpo como un conquilleo, porque si responde el repiqueteo, de la pandereta cuando ella te llama, y es porque este ritmo nació en mi tierra borincana. Una noche se huyó en Morinquén, un repiquen panderos de plena. Una noche se huyó en Morinquén, un repiquen panderos de plena. ¡Oye! ¡Y aquí te espero! Esta es mi plena, esta es cultura, donde quiera que yo baila poco dura. Soy un humilde jibarito y por eso quiero cantar la plena de Puerto Rico para ponerte a gozar. Esta es mi plena, esta es cultura, donde quiera que yo baila poco dura. Esta es mi plena, esta es cultura, donde quiera que yo baila poco dura. Esta es mi plena, esta es cultura, donde quiera que yo baila poco dura. Esta es mi plena, esta es cultura, donde quiera que yo baila poco dura. Que no muera la cultura, que no muera, no, no, no. La bomba también la plena, la llevo en el corazón. Esta es mi plena, esta es cultura, donde quiera que yo baila poco dura. Si tú la bailas por aquí, yo la bailo por allá, goza la plena buena, por favor lleva el compás. Esta es mi plena, esta es cultura, donde quiera que yo baila poco dura. A donde quiera que yo baila poco dura. La pongo, la pongo, la pongo, la pongo, la pongo dura. Oye, para ponerte a gozar. La pongo dura.